A pesar de la victoria sobre los grupos rebeldes, el gobierno sirio volvió a suspender la evacuación de civiles de la ciudad de Alepo. También el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, habló del horror en Alepo. Habló en realidad también de su responsabilidad, de la responsabilidad de su gobierno en lo que es ese horror. Mientras tanto, los civiles siguen siendo las víctimas. Después de cuatro años y medio de combates encarnizados, la batalla por el control de Alepo, la mayor ciudad de Siria, entró en su etapa final el martes 13 de diciembre, cuando las fuerzas gubernamentales sirias y sus aliados lograron desalojar los últimos bastiones rebeldes tras meses de incesantes bombardeos de la aviación rusa. La batalla de Alepo, conocida como el Stalingrado sirio, había comenzado en julio de 2012, poco más de un año después del inicio del conflicto en Siria, que aún no ha terminado. Y es tanto una guerra civil como una guerra por delegación o proxy war, con potencias militares, apoyando a los múltiples actores del conflicto. Alepo, como principal escenario de esta guerra, enfrentó por un lado a las fuerzas del presidente sirio Bayar el-Assad, con apoyo de Rusia, Irán, las facciones giítas de Irak y el Jezbollah libanés, contra milicias sirias y yihadistas locales e internacionales, alentados y apoyados por Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía y Catar. La ciudad, ubicada al noroeste de Siria, llegó a tener más de 2.300.000 habitantes y fue un vibrante centro industrial y comercial. La guerra redujo su importante infraestructura y buena parte de las áreas residenciales a escoros y forzó al desplazamiento de cientos de miles de sus habitantes. Según el Centro para la Documentación de Violaciones en Siria, una organización de activistas opositores sirios, hasta noviembre de 2016, habían muerto a causa de los enfrentamientos más de 108.000 civiles y al menos 62.000 soldados y combatientes de todos los bandos, aunque estas cifras aún deben ser verificadas. Los principales grupos rebeldes que participaron en la batalla de Alepo son Yaba Yamilla, o Frente del Levante, que integró el denominado Ejército Libre Sirio, constituido por desertores de las fuerzas gubernamentales y mercenarios reclutados por turcos y estadounidenses. Hagrar al-Sham, un grupo islamista de línea dura, apoyado por Turquía y Estados del Golfo. El movimiento No Al-Din Al-Sinki, también asociado al Ejército Libre Sirio y al Frente Al-Nusra. Grupo salafista asociado a Al-Qaeda, además de decenas de grupos menores que fueron reagrupándose, risociándose y cambiando de nombres a lo largo de la batalla. Las tropas del gobierno sirio utilizaron en Alepo unidades de élite y grupos de voluntarios y contaron con el asesoramiento de fuerzas especiales rusas y la aviación de Moscú, crucial para golpear a los rebeldes en una verdadera guerra de desgaste. Pero también participaron en la ofensiva fuerzas especiales iraníes y miles de experimentados combatientes chiístas del Kibolá libanés, la milicia iraquí Harakat al-Nuyaba y las unidades de protección popular kurdas. Los rebeldes capturaron en una etapa inicial áreas rurales al norte de Alepo junto con una ruta que unía la ciudad con la frontera turca, desde donde comenzaron a recibir sus principales suministros. Los enfrentamientos en la ciudad pasaron por una etapa de guerra urbana y combates casa por casa, hasta que los rebeldes lograron el control total de los barrios del este de Alepo, los suburbios del norte y algunas localidades satélites cercanas a Turquía. En tanto, las fuerzas gubernamentales se atrincheraron en el oeste y partes del sur de la ciudad. La implacable campaña aérea rusa de los últimos meses logró dar vuelta a la situación a favor del gobierno sirio. Sus tropas lograron cercar a los rebeldes y cortar sus líneas de aprovisionamiento y en la primera semana de diciembre fue evidente que la caída del bastión rebelde en el este de Alepo era irreversible. Además, de miles de combatientes opositores, se calcula que aún permanecen en esos barrios más de 100.000 civiles atrapados. En un acuerdo sellado por los servicios de inteligencia rusos y turcos en nombre de uno y otro bando, se acordó permitir a los rebeldes replegarse con armas ligeras hasta la localidad de Idlib, que aún controlan, así como iniciar la evacuación de civiles. Pero la tregua no terminó de cumplirse. Hubo denuncias cruzadas de ejecuciones sumarias de civiles por parte de las tropas sirias, ataques rebeldes con coches bomba y nuevos bombardeos aéreos. La victoria de Alepo fortalecerá a Assad para participar de una futura mesa de negociaciones. A Putin, que busca desbaratar el proyecto estadounidense de cambio de régimen en Siria y también a Irán, que ve consolidarse sus objetivos de convertirse en potencia militar regional y líder del mundo musulmán shiita. Y para hablar de la situación actual, no solo en Alepo, sino en general en Siria, estamos con Ezequiel Coppel, fotógrafo y periodista. ¿Cómo estás, Ezequiel? Muy bien, ¿cómo estás? Quien estuvo como corresponsal justamente en la región, en Oriente Medio, durante varios años y quien es autor de un libro que está por salir, ¿qué se llama? La disputa por el control de Medio Oriente. Qué bueno, qué interesante. La disputa por el control de Medio Oriente. Siempre el problema es ese porque al mismo tiempo uno piensa en la guerra en Siria y recuerda que en el 2011 arranca como un conflicto civil, como una guerra civil. Hoy ya estamos hablando de muchos protagonistas, pero ¿en qué momento se pasa de un conflicto entre sirios a un conflicto que involucra al resto de las potencias? Al principio, la revuelta siria es una insurgencia popular que se da en el marco de la Primera Guerra Árabe, donde hay protestas espontáneas en varias ciudades de Siria que son contestadas por el régimen de Assad con extremada violencia. A medida que han pasado los meses, entran a jugar ahí intereses externos, apoyando diferentes grupos para canalizar sus propios intereses y a mediados del 2012, a principios del 2013, ya entra mucho más presente lo que es el yihadismo, los grupos yihadistas para avanzar sus agendas. Recordemos que desde el principio del conflicto sirio, Assad sostiene que él lucha contra el yihadismo internacional. Él ha contribuido a ser más fuerte a estos grupos. De por sí hay un hecho fáctico que Assad liberó a toda la plana mayor de un grupo como al-Nurra, que es Al-Qaeda, los liberó de las prisiones para que, de alguna manera, en un plan, por decirlo de una manera medio maquiavélico, tomara el control de la revuelta. Ahora, estábamos viendo en el informe y uno en principio podría decir, bueno, la victoria sobre los rebeldes estaría diciendo que Assad, que hace cuatro años parecía que caía en cualquier momento, está más fuerte que nunca. Sí, yo creo que la victoria es una victoria estratégica muy importante, que lo que hace es asegurar los dominios de Assad que están, digamos, en lo que es la costa noroeste de Siria, Alepo es el canal de entrada a lo que son sus dominios y yo creo que, a diferencia de lo que decía el informe, yo creo que aleja a Assad de la mesa de negociaciones. Y lo que estamos viendo es muy interesante, estamos viendo, para mí estamos viendo pequeñas desvanecencias entre lo que es la coalición que apoya a Assad, que es Rusia, Irán, las medidas iraquíes con milicianos chiítas, lo que es Hezbollah, se vio mucho con el intento de evacuar a los civiles o a los combatientes, donde Rusia quería demostrar cierta, yo creo que Rusia está en Siria por Rusia, más que por los intereses solamente de Hezbollah, Irán o Siria, ellos quisieron hacer un arreglo. ¿Pero Irán no está por Irán? Irán está por Irán, que a la vez está por, que es Assad, pero yo creo que Rusia no está tan seguro o no creo que sea su última decisión sostener a Assad hasta el último momento. O sea, vos decís que Rusia podría darse vuelta si le conviniera. Yo creo que ya se vio, por ejemplo, el arreglo que hizo Rusia con Turquía, que fue de alguna manera parado, detenido por el momento, fue detenido por las milicias chiítas y por el Hezbollah. Te hago esta última pregunta antes de que te pregunten mis colegas. Vos decís entonces que podríamos asistir después del 20 de enero a un acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin en donde Assad podría... Es muy complicado el tema de Trump porque yo creo que Trump lo que él pretende hacer es un rucigrama, él pretende estar con Rusia y en contra de Irán, pero al revés, Rusia y Irán están juntos en Siria. Yo creo que capaz que lo que él está tramando, no lo sé, es su psiquis, es tratar de alejar a Rusia de la esfera de Irán y tratar de hacer un arreglo que lo incluya a Estados Unidos. Pero está bien. O sea, ¿podría haber costos para Assad de esa sociedad, digamos, de la sociedad entre Trump y Putin? Yo creo que Assad si no tendría el apoyo de lo que fueron sus serios externos ya hubiera perdido el poder hace mucho tiempo. Claro, Natalia. Buenos días, vos estuviste en Siria. No, estuve en el Líbano. En el Líbano. Ah, no, bueno, quería si podías contar algo más en personalizado. Pero he conocido bastantes descompatientes o refugiados sirios, en Turquía, en Cordanía. ¿Cómo se da este juego? Porque Bayar al-Assad, justamente con eso que estabas apuntando, él lo que hizo fue radicalizar a la población. Radicalizó a los sunitas, a los yiguitas, a los cristianos, a los kurdos. Logró un escenario de confrontación que le ha servido y por otro lado ha entrado una suerte de guerra fría a jugar en el escenario sirio con Washington de un lado, paralizado, pero un activo irán y un activo... Rusia. Me gustaría saber, digamos, desde el punto de vista humano, cómo se da este juego que está tan distante del sufrimiento de la población. Yo creo que un ejemplo es... Alepo es un claro ejemplo de cómo se ha manipulado la información. De por sí, se habla mucho de los rebeldes sirios en Alepo como si fueran todos yihadistas y Alepo no fue el centro del yihadismo en Siria. El centro del yihadismo en Siria está más en Idlib, en lo que es más al este. De por sí, Alepo siempre ha sido una zona donde... Cosmopolita. Sí, y donde ha tenido mucha presencia a lo que llama el ejército libre sirio, que era un grupo un poco más secular con apoyo a los servicios secretos estadounidenses, etcétera. Pero es una forma de como desprestigiar a la oposición. yo lo comparo un poco con la guerra del terror estadounidense en el 2003 donde Estados Unidos entró a Irak diciendo que Saddam Hussein apoyaba a Al Qaeda después terminó, a los años Al Qaeda terminó estando ahí. En el primer momento Assad dijo que todos eran yihadistas, todos lucharon y a los dos años terminó pasando eso. Jorge. Igualmente en Siria tenés un régimen árabe no habitual, porque es una transferencia de padre a hijo, cosa que no pudo hacer Gaddafi y en este caso sí la hicieron los Assad. La pregunta es, dentro de este entramado, ¿qué decisión puede tomar Assad sin consultar a Irán en el futuro? Difícil, yo no creo que pueda mantener el dominio de sus ciudades sin la presencia de sus aliados extranjeros, que es casi imposible. Yo creo que vamos a ver presencia de sus aliados extranjeros por mucho más tiempo. De por sí vimos lo que pasó en Palmira cuando la presencia rusa se fue de la ciudad, Assad la perdió o la dejó perder, porque en parte en su idea de tratar de fomentar lo que es el radicalismo musulmán para decir que él es la alternativa de Occidente, Palmira se perdió de una manera casi, es un poco sospechosa. Yo no soy propenso a historias conspirativas, pero es un poco sospechoso. Tampoco creo que Rusia haya querido perder la ciudad. Está ahí está por verse este tema. Ezequiel, vos situaste el inicio del conflicto sirio en la primavera árabe y el inicio del conflicto de la primavera árabe terminó con algunos presidentes que hacía mucho tiempo que estaban en el poder. Hablo de Mubarak, de Ben Ali, incluso de Gaddafi. ¿Por qué, te parece a vos, Al-Assad logró mantenerse en el poder? O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Hay algún tipo de coerción social, de persuasión social que el hombre tiene, de consenso social interno que por ahí no tenían los dictadores de Egipto y de Túnez? ¿Es solo el juego de las potencias internacionales? O sea, ¿por qué él logró tantos años después seguir a pesar de la guerra y los otros cayeron? Yo creo que es una mezcla de factores. Un hecho muy interesante es que todos esos dictadores que vos hablás, lo primero que hicieron fueron mandar a sus familias afuera. Afuera, sí. Al-Assad mantuvo su familia y su núcleo duro siempre en Siria, demostrando su presencia, su fuerza. De por sí, Al-Assad también representa una minoría que es considerada por la mayoría del mundo musulmán como infieles. Esa es la verdad. Uno va al medio de la calle del Cairo y pregunta qué son los halaguitas y se van a decir que son infieles. Incluso no son considerados ni por los mismos chiítas muchas veces como chiítas. De por sí, el halaguitismo es considerado una rama del chiísmo a partir del 70 en un arreglo un poco extraño entre un predicador llamado Musa Sadar que reconoce al halaguitismo como parte del chismo. Yo creo que Siria es mucho más importante para otros actores como Egipto, para Irán. No hubo nadie que haya tolerado a Mubarak, de por sí a Mubarak que a pesar de todo lo que se dice, Obama le soltó la mano al principio. Yo creo que Estados Unidos trató de fomentar la revuelta en Siria pero también se encontró prontamente con la deformidad de todas esas revueltas que terminaron avanzando en muchos lados como la Comandad Musulmana o otros como nuevos gobiernos no deseados por Estados Unidos y hubo una no acción. Ya no le gustaba tanto la primavera. Ya no le gustaba tanto la primavera. Y después estuvo lo que pasó en el 2013 cuando Obama siempre marcó que su línea roja para ingresar en Siria era el uso de armas químicas. Assad las usó y Estados Unidos terminó haciendo un arreglo con Rusia para destruir armas químicas que no se destruyeron. Entonces fueron como que valentonó a otras potencias a Rusia para entrar. Si Estados Unidos no cumple su promesa ¿por qué no vamos a entrar nosotros? Y hacemos la vuelta de nosotros a lo que es Medio Oriente. Recordemos que la Unión Soviética se está yendo de Medio Oriente de la caída de la Unión Soviética. La Rusia está yendo de Medio Oriente de la caída de la Unión Soviética. Fue un regreso a la región. Fue un regreso a la región. Ezequiel cada tanto uno puede leer tus notas en la agencia Pocurondo de paso hacemos el aviso porque son siempre En la revista Panamá si hacemos aviso hacemos aviso completo. Hacemos completo son siempre análisis muy interesantes por eso vale la pena recomendarlo. Hace un año vos publicabas una nota donde decías que Putin y Obama se equivocan con Siria Assad y el Estado Islámico. ¿Consideras que cambió en este año la posición de Putin y Obama con respecto a la región? ¿Se siguen equivocando? No sé si tanto Putin creo que Obama no sabe muy bien lo que hacer creo que la política estadounidense no sabe muy bien qué hacer de la región y lo que hace es responder a iniciativas ajenas no tiene un rumbo claro yo lo que creo que se equivocan es que ahí lo incluyo a Putin es que todos estos grupos nacen de cierta de cierto descontrol o cierto clima destrucción destrucción política es decir que no pueden canalizar sus ideas políticas o poder expresarse hacen la aparición de grupos como el Estado Islámico el Estado Islámico ocupó lugares por ejemplo representando a los sunitas en Irak que fueron sacados de su centro de poder lo que están haciendo para mí no va a ser sorpresivo si en el futuro vemos que otros grupos como el Estado Islámico aparecen después de situaciones como la de Alepo ahora lo último dice que antes de irnos a un corte algo interesante es que muchas veces la gente se mueve en relación a sus opiniones muy del lado de el enemigo de mi amigo es mi enemigo digamos y sin pensar que a lo mejor pueden ser los dos enemigos ¿a qué voy? en muchos gobiernos de los llamados progresistas apoyan de cualquier manera cualquier cosa que se haga contra Estados Unidos en este caso se apoya a Vladimir Putin cualquier política de Vladimir Putin sin medir realmente los intereses no y las propias digamos cualidades del presidente Putin y de lo que fue su gobierno ¿por qué? es una buena pregunta yo creo que lo que estamos viendo es una israelización del conflicto donde Rusia está ocupando el lugar que ocupa Estados Unidos con Israel donde para cualquier condena internacional de por sí analicemos lo que pasa con Siria claramente y el Tribunal Internacional de Justicia perdón entonces Rusia le viene a hacer a Siria lo que Estados Unidos le hizo a Israel durante mucho tiempo en la última guerra que pasó para todo tipo de iniciativas etc y lo que está haciendo de alguna manera es algo muy parecido donde me acuerdo de la última guerra de Gaza activistas periodistas médicos decían se están atacando hospitales de forma indigeminada etc y la gente y el gobierno israelí decía no es un lugar cuna de terroristas y ahí disparan bombas es una tutela es como una especie de tutela internacional ok pero lo que está pasando que estos ciertos grupos de alguna manera progresistas etc están ocupando el lugar que antes ocupaban de alguna manera con la prensa pro israelí en ese momento sin darse cuenta de lo que están haciendo me parece hay como una confusión si me parece que tienen una mano para una cosa y una mano para otra para juzgar el mismo hecho de diferentes maneras doble vara doble vara y por ejemplo Rusia lo que está haciendo con el Tribunal Internacional de Justicia que Siria como no ser parte del Tribunal no puede ser juzgado y se necesita que el Consejo de Seguridad mande el caso de Rusia Rusia y también los rebeldes o ISIS o etc y para todo tipo de resolución de iniciativa de iniciativa incluidos contra ellos mismos de por sí lo que está diciendo es que la Nancy de la Ciudad tiene un problema varios varios problemas y su inacción o sus posiciones es una decisión a la vez pero que se puede juzgar a otros países y no se puede juzgar mucho a las potencias o a los protegidos de las potencias bueno nada nuevo nada nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros no por favor